Amigos, gracias, buen día. Aquí el microinformativo El Soldado. Ejército del Perú capacita personal en reanimación cardiopulmonar básica. Para fortalecer la prevención y promoción de la salud en el caso de paro cardiorrespiratorio, 130 participantes recibieron la capacitación en reanimación cardiopulmonar básica, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y el uso correcto del desfibrilador externo automático. Los asistentes aprendieron las técnicas de reanimación para actuar con rapidez y precisión durante los primeros minutos de ocurrido el hecho, primordiales para salvar una vida en caso de paro cardiorrespiratorio y atragantamiento. La Escuela de Salud del Ejército señaló que las enfermedades cardiovasculares causan el 15,5% de las muertes en nuestro país y no tienen señal de alarma, pero son prevenibles en la medida que las personas lleven una alimentación sana, realizan ejercicio físico y no descuiden su bienestar. Y una importante labor en el ámbito cultural desarrolla la Comisión Permanente de Historia del Ejército que cada año produce nuevos documentos bibliográficos. Asimismo, y con el apoyo de reconocidos historiadores y sociólogos, realiza periódicamente eventos académicos con el objeto de profundizar aspectos vinculados a la historia militar y los personajes que han sido parte de ella. Su sede institucional está ubicada en las instalaciones del Cuartel General del Ejército en el Distrito de San Borja. Y amigo oyente, ¿sabe usted que Cenotafi, ubicado en el patio de armas del Cuartel General del Ejército, fue construido en homenaje a los combatientes en EPA y los mártires de la pacificación? Consta de dos obeliscos y un triángulo rectángulo que represente el vigor y capacidad de nuestros soldados. Ayer luchó por la libertad y la paz. Hoy continúa atento para velar por tu seguridad y la de millones de peruanos. Es un hombre como tú. Él es nuestro amigo, el soldado del Ejército del Perú. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en estudios. Adelante amigos en el Ejército del 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 Ejército